Eh, que este que va a poner se pone, eh. Del otro grupo no importa, eh. ¿Quién quedaron aquí? ¡Bien! 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 La pasión de el bebé Fue en fin, en el bebé Ahora vamos por todos, te acompaño, por el bebé Sabe a mirar cuando le va, porque estás cópica Sabe a mirar cuando le va, porque estás cópica Sabe a mirar cuando le va, porque estás cópica Sabe a mirar cuando le va, porque estás cópica Sabe a mirar cuando le va, porque estás cópica Cómo�ß, cómo�ß, cómo�ß Tengo descanso, me llevé Porững asíárquil arroso Cómo�ß, cómo perception Y a mí rudo Sabe a mirar cuando le va Sabe a mirar cuando le va ¡Gracias! ¡Gracias!